¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo, ¿vale? Muy tocho Ya que el otro día, si no lo sabéis, ¿vale? Si no estabais por el directo de Ibai, pues me infiltré en su casa Pues para hacer alguna broma a Reven y eso Y bueno, estuve jugando por Ibai, estaba jugando pues sin que se me viese ni nada Y bueno, no os quiero explicar mucho más, os voy a dejar un clip por aquí de cuando gano la partida Y Reven viene a la habitación a ver si encuentra a alguien ¿Qué haces retrasado de mierda, tío? ¿Qué haces? Que no hay nada, que no hay nada, tío ¿Por qué hay otro mando aquí? Porque acabo de bailar Brasil, puto normal ¿Por qué tienes un mando aquí? Porque acabo de bailar Brasil, gilipollas ¿Por qué estás jugando con otro mando que no está conectado? Porque me he subido encima ¿Qué haces, tío? Para, para, tío, para, tío Oye, dime algo, dime algo, que está viniendo a ver mis cosas, tío ¿Qué estás? ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú eres tonto? Un tío cerdo sarnoso, hijo de la grandísima puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres un cerdo tramposo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo decía, pero me estaba en la troll ¿Qué ha pillado? ¿Qué ha pillado? ¿Qué ha pillado? ¿Qué ha pillado? ¿Por qué tienes? Tío, tío Eres un cerdo Eh, te digo una cosa Bueno, pues después de esto, después de que supiesen que estaba ya en la casa todo el mundo Pues me puse a jugar unas partidas Y me salió una victoria bastante tocha Donde quedo top 1 en todas las pruebas, ¿vale? Creo que son 6 pruebas y quedo top 1 en todas Y nada, eh, mientras me veía a Ibai y Reven de fondo Es una partida bastante guapa Eh, es con el setup de Ibai y está bastante graciosa Así que quería subirla Y nada, gente, si os mola el vídeo, dejad un like que os agradece mucho Seguidme en redes sociales y en todos los sitios Que me llamo unviscercreolo10 Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os guste ¡Chao, chao! Vale, ojo, eh Vale, a ver, ¿cuál es esta? No, me he caído por... no sé por qué Aquí no están las llaves ¿Te has caído al pasar? Sí, no, es muy raro, tío Vale, perfecto, ya está, ya he llegado Tengo que confiar en él No la sabe, pero igualmente tiene suerte Esta Ahora es esta Y ahora es la del medio Pues ya estaría ¡Hostia, me ha mandado... ¡Madre! ¿Cómo ha volado esto? He volado, he volado Era yo, era yo, era yo, era yo robo ¿No me ha mandado eso a la mierda? Porque el vaso que me ha traído Ibai es más grande que... ¡Eh, qué haces! ¡Aaah! Ojo, a uno de los 500 subs Let's go Ok ¿Plátano? ¿Eso qué es? ¿Una naranja? No, sí Bueno, le puedes llamar mandarina, pero es más largo Es que yo me aprendo por los colores, tío, te lo juro Te puedes llamar... No sé ¿Plátano o naranja? Bueno Hay gente que me dijo que se lo sabía por los colores del fondo, tío De las casillas Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Esto es nila, ¿sabes? Pero claro, es que yo no pienso en los colores Yo digo morado, me queda mejor ¿En serio? Es que las frutas no las diferencian No las comas ¿No las qué? Entonces yo digo azulito, azulito, azul, amarillo ¿Qué? Ya, me he perdido, me he perdido, no sé dónde estoy Pues te pienso mango, plátano Te voy a ofrecer una cosa, eh Vale Te voy a ofrecer la posibilidad Para que tú hagas streaming en tu canal No llego hasta allí Vale Vale Sí Vale Preven y yo vamos a estar aquí juntos Vale Pero si te ganásemos una partida Quiero que pagues O sea, me gustaría que te hubieras jodido Vale ¿Y cuál sería la cosa? Ya sea O, no sé, este hombre que hace algo O hace una cosita Un detalle Humillante Vale, pero en plan, tengo que estar de acuerdo yo en hacérmelo Hombre, claro, te estoy de acuerdo ¿Lo ves bien? Tú vas a ordenador de Reven Streameas, Reven y yo juntos Te tenemos que ganar una O sea, a ver, las opciones son mínimas, coño Vale ¿Aceptas? Muy bien Pero tú eres del otro PC O sea, tú te vas… No, yo juego aquí y tú en el de Reven Ah, vale Y tú haces streaming en tu canal Lo veo bien, ¿no? Eh, lo veo bien Lo veo bien Quiero que te pongan en el de Quentin Que el de Quentin… Yo te traigo un vaso de agua, te he cogido en mi casa No puedo hacer mal No, ahí se tapa lo mismo Vale Lo veo bien, lo veo bien Es que han subido el ordenador para la cámara del tatuaje Esto Ah, vale, vale Nada, lo habéis montado guay Es que me mola mucho Mi pobre ordenador del Fórmula 1 aquí Me lo han desmontado Eh, no sé qué buena Yo me he esperado un poquito por la siguiente Nada, yo aquí siempre paciente Siempre paciente Que roro, te veo… Siento orgullo por el equipo ganador Lo que pasa es que no te voy a engañar Me da un poquito de miedo, Grefg ¿Tú qué opinas? Grefg… Eh… Yo creo que Grefg en plan Llegar a finales… O sea, yo jugué con él y llegaba a bastantes finales ¿Sí? Vale, guay, 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 guay Ya está Me dejas tranquilo Es que me da miedo porque no lo he visto Estoy… 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 Oye, ya que estamos aquí practicando y tal Sí Eh… Grefg… ¿No crees que podría estar por ahora y así lo… O tu amigo? Somos… Somos tres Eh… Luego a la noche, luego en plan… Ah, vale, vale, vale Si creía que habíamos quedado para practicar hoy Pero ya he visto que no nos hemos quedado para practicar hoy Sí, sí O sea, luego a la noche o… Voy a llevar reserva, chicos, tranquilos Soy… Es el… ¿Cómo se llamaba el…? Ander, confiuntis Lucas Vazquez Ay, Dios Grande Don Ibai Vale Me encanta porque mucha gente se suscribe y pone grande Ibai y no sé qué ¿Sabéis? Estoy yo y lo estoy escuchando yo entonces no… No, ahora mismo te tengo que pagar mínimo 20 subs, sí Qué va, hombre Pero eso, que hay mucha gente que se ha suscrito y eso Muchas gracias, Caraco Carrileando el streaming Te gana coronas y se le pían como una caja Este dos es como Pero había visto la grande, ¿sabes? Las dos pequeñas Salen raros, sí Salen raros, sí Se va a ir querero a su streaming Madre mía, querero, como te gane una, chaval Y a lo mejor reviento el techo de una hostia, eh No es broma, eh A lo mejor reviento el techo Va, a ver si viene mi amigo Antonio Pino ¿Cómo va a ser esto? A ver Uy, la paloma esta cogiéndome Sí, sí, hay una paloma Creo que va a morir incluso ¿Cómo que ibas? Ah, mucha gente, mucha gente Too many people Too many people ¿Quieres que te de un beso incluso? ¿Quieres que te de un beso? ¿Quieres que te de un beso? Sí, o sea, he jugado solo una partida más En el caso de intentar el bug y… Sí Exacto Qué bien estoy sin escuchar a Silicur, tío La verdad, tío Eh… Montaña otra vez No toca ninguna del palo Me gustaría jugar una del… Tengo yo un colega que tiene montada una, Ander No, son las 11 notas en Argentina Un día te paso una foto Es brutal lo que tiene montada Para que se le mueve la silla y todo Bueno, ahí va Sí, 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 de ese rollo Se ha dejado miles de pavos La leyenda 634.000 vitones Segunda fila No con tres pantallas Sino con una de estas alargadas Enormes Sí, sí, sí Un poco F de segunda fila, la verdad Vale ¿Derecha? Sí La gente… No, hombre, qué fake, tío Madre mía, madre mía La que salió ahí, eh Yo lo que he aprendido en este mapa es Que la izquierda es más rápido Pero está claro que hay que ver En dónde cae la pelota Madre, madre Pero que la izquierda es un poco más rápido Sí Ah, qué fake ha sido eso, tío Si se abre la puerta de la izquierda Siempre la izquierda Y si no… Y si no la… No llego No me lo puedo creer ¿Quién ha ganado? Está buggeado este mapa En mi pantalla ninguno… No, no ha ganado tú Ha ganado el puto Keror otra vez Siempre pasa lo mismo En mi pantalla ninguno estaba en la corona, tío Siempre me quedo a la puerta, tío Pero… A mí ya está la perra, chaval Está voliendo Está voliendo a hacker Está… Está voliendo a hacker Pero tú… Aunque vayas por la derecha Toda la ronda primero Toda la ronda primero Aunque vayas por la derecha Luego te pone en medio hacia la izquierda, ¿no? Reven acaba de ganar En toda la ronda siendo primero Tú vas Se confirma, no es hacker Eso, yo tengo hacks Vale, vete al ordenador de Reven Ni buen streaming